El Circo Fantástico, tras la visita de un experto en malabarismo adaptado a los centros de educación especial, tomó la decisión de que se realizara uno en Pérez Celedón. Por esa razón se coordinó con el Centro de Educación Especial del Cantón, con el fin de brindar un taller de varios días a docentes de esta institución. Tenemos una gran ventaja, realmente una oportunidad, tener un especialista así de malabares, pero malabares adaptado a los centros de educación especial. Entonces trabajar con una población que agradece mucho cuando se ponen para ellos así métodos que les pueden avanzar en su condición de vida. ¿Es la primera vez que hagan estos talleres, don Ronald? Es la primera vez porque esta persona, este profesor, está viajando por todo el mundo, es uno de los pocos especialistas en esta rama. Ha desarrollado una técnica muy nueva, cómo se puede aprender y también introducir en la pedagogía de los niños las artes circenses, especialmente el malabares. El experto trabaja por medio del malabarismo funcional, con el fin de enseñar de una manera diferente. Es malabarismo funcional, es malabaras por todas las personas, es malabaras por discapacidades, es secuencia con espacio y tiempo, es mismo bailar y música, pero es malabaras. Entonces lo que él está enseñando a los niños básicamente es una forma de malabarismo, pero que sea accesible y que sea juguetón también para los niños, para que aprendan. O sea, hace 10 años él empezó con la investigación para las técnicas del taller y ahora son como 4 años que él ya está enseñando. Las educadoras participantes expresaron su complacencia. Traíamos muchas expectativas, básicamente el malabarismo es algo desconocido para nosotros y más en la parte de educación, por lo tanto entonces vamos a tomar todo el conocimiento que nos están aquí en estos tres días transmitiendo y ver cómo lo podemos mediar en la rutina diaria. Muy bonita la experiencia, hemos estado aquí aprendiendo sobre el malabarismo funcional, que lo vemos siempre como un arte del circo, pero también es aplicable para nuestros estudiantes. Entonces aquí aprendiendo con muchas ganas para poderlo poner en práctica. Algo muy diferente a lo que usualmente se han acostumbrado. Sí, pues sí, nosotros siempre tenemos dentro de nuestras actividades juego, ¿verdad? Entonces es una forma también de involucrar otro tipo de cosas dentro del trabajo de nosotros, ¿verdad? Para que ellos aprendan jugando. Ese es el primer taller de este tipo que ofrece el Circo Fantástico en el Cantón. ¡Gracias!